Lo que los comentarios, los conceptos que ya se hayan vertido no redundamos en ellos, los pasamos rápidamente. Acá, una cosita interesante acá. ¿Qué es miocardio aturdido y qué es miocardio hibernado? Miocardio aturdido acontece cuando hay isquemia aguda. Y miocardio hibernado es cuando hay isquemia crónica, que es miocardio aturdido. Por ejemplo, viene un paciente, 30 minutos de evolución, vivía al costado del hospital, opresión retroesternal, síndrome coronario CT elevado. Inmediatamente, tengo mi angioplastia al costado, pase usted intervencionismo, o si no, mi fibrinolítico. Antes que se instaure la necrosis, precozmente le instaura un reteplaz en bolo. A la media hora está todo destapado. ¿Cuánto tiempo estuvo ocluido esa arteria coronaria? 30, 30, 45 minutos. No se generó ninguna necrosis miocárdica. Pero esa supresión del flujo coronario brusca por algunos minutos a horas, genera aturdimiento del miocardio. O sea, yo ya destapo la arteria con el fibrinolítico o ya sea con una angioplastia, después le hago un ecocardiograma y esa porción donde estaba ocluida la arteria tiene poca motilidad. Ha perdido función contractil. Oye, pero si ya destapé la arteria, debiera estar trabajando bien. ¿Por qué se ha quedado atontado esa porción de miocardio? A eso se llama miocardio aturdido. ¿Qué sucede? Eso pasa igual, para que sea un ejemplo entendible, a veces cuando nos quedamos dormidos en una postura media incómoda, con la pierna media flexionada, después en la postura incómoda hemos acodado la arteria poplite, afemoral, qué sé yo, y nos despertamos en la maruada que la pierna se nos ha adormecido. Y cuando le estiramos la pierna y la ponemos en una postura correcta, se restaura el flujo apropiadamente y la pierna que nos queda que no nos obedece. Como que no nos obedece. El músculo ha quedado aturdido. Lo mismo acontece en el corazón. Su presión del flujo por un periodo de minutos a horas, se restaura el flujo, pero ese músculo no recobra su funcionalidad plena inmediatamente. Demora seis meses, seis meses en recuperar plenamente su función contractiva. ¿Por qué? La reintroducción de oxígeno lesiona el aparato contractivo. La reintroducción de oxígeno al restaurar el flujo, incrementa significativamente los niveles de calcio dentro del cardiomiosito, lesionando el aparato contractivo. Por eso que queda aturdido, con poca contractibilidad. Seis meses después se recupera plenamente. Plenamente. En cambio, el término miocardio hibernado, más se refiere a isquemia crónica, oclusión severa de una arteria coronaria donde el lumen que queda es pequeñito y con esa pequeña cantidad de flujo, que solamente alcanza para mantener viable a esos cardiomiositos, pero no le alcanza para hacer función contractil, a eso se llama... Uy, ¿este alumno? A eso se llama miocardio hibernado. Miocardio hibernado. ¿De quién es este, Khan? Un alumno más bien... Este es el más aplicado, creo. Miocardio hibernado. La cantidad de flujo que hay es mínima. Solo alcanza para mantener vivo al cardiomiosito, pero ya no alcanza para que haga función contractil, para que haga contracción. ¿Entendieron? Compromiso severo del flujo crónicamente, pero esta pequeña cantidad de flujo solo alcanza para mantener viable o vivo al cardiomiosito, pero ya no da, pues, suplemento de oxígeno como para que haga función contractil. Compromiso también de la contractibilidad. A eso se llama miocardio hibernado. Miocardio no se contrae, pero está vivo. En cambio, acá también no se contrae, está vivo. Acá ha sido por isquemia aguda y acá es por isquemia crónica. Estos defectos son recuperables. Yo opero, restado, pongo un estén o le hago un bypass, recupero esto. Pero cuando ya el miocardio va a la necrosis, eso ya es irreversible, irrecuperable. Esto, ya lo saben, la etiología básicamente es aterosclerosis. Aterosclerosis es diferente a arteriosclerosis. Aterosclerosis es el proceso de formación de placas de ateromas. Aterosclerosis es el proceso de formación de placas de ateromas. Y arteriosclerosis es el proceso de endurecimiento de la pared arterial. Esa es otra entidad. Que hay factores mayores, menores, modificables, no modificables, eso también es de conocimiento difundido. Que de los criterios o factores mayores, tabaquismo, dislipidemia, diabetes, hipertensión, obesidad. Algunos de estos son modificables, obviamente. Si bajo de peso, hoy lo puedo modificar. Pero hay factores que no se pueden modificar. Como la genética. Ya viniste con los genes, tu papá, tu mamá, todos tienen problemas coronarios. Y uno heredó eso, no se puede variar. La edad, tampoco se puede variar. Pero, en el devenir del tiempo, han aparecido otros factores de riesgo. Porque de un tiempo a esta parte, los síndromes coronarios agudos están aconteciendo en poblaciones menores. Infartos en menores de 40 años. Oye, pero si no es hipertensión, no es diabético, no está con su... ¿Y por qué? No tiene la genética. Se han investigado otros factores de riesgo. Otros factores de riesgo. Homocisteinemia, incremento de fibrinógeno, resistencia a la insulina, incremento de factores de necrosis tumoral, incremento de inhibidor del activador del plasminógeno, de leptina, disminución de la adiponectina, incremento de la proteína C reactiva. ¿Qué es eso? Ya son factores más, más miscelánicos. La angina. Ustedes saben que en el flujo coronario hay un equilibrio entre el aporte y la demanda. Y de ese equilibrio depende el adecuado flujo, la adecuada perfusión coronaria. La isquemia se va a generar cuando las demandas superan al aporte. ¿Y qué sucede eso? ¿Qué va a suceder? Acontece acidosis celular, liberación del lactato, infranivel del ST, aparece la clínica. Pero a veces estos cambios acontecen sin aparecer clínica, sin aparecer angina. A eso se llama isquemia silenciosa. Hay acidosis, liberación del lactato, depresión del ST en el electro, pero el paciente no se queja de ningún dolor. Isquemia silenciosa. ¿Qué más? Cuando el árbol coronario está sometido a isquemia, va a haber vasodilatación coronaria compensatoria. Aquellos lechos coronarios disfuncionales que tengan difusión endotelial, en las cuales predominen los factores vasoconstrictores respecto a los vasodilatadores, obviamente, ¿qué sucede? Aquella porción de árbol coronario en el cual el endotelio esté funcional, se vasodilata para tratar de compensar o mantener un adecuado flujo coronario. Y eso probablemente esté mediado por la adenosina, pero ya sabemos que este es un agente de vida media corta, y cuando se libera puede generar dolor. Puede generar dolor. ¿Cuáles son los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno? La frecuencia cardíaca, la contraactividad y el estrés de la pared. ¿Y el estrés de la pared de qué depende? De la precarga y de la poscarga. El tono coronario tiene un control neurogénico y humoral, y también hay receptores, alfa, beta, 1, dopaminérgicos y muscarínicos, en los cuales a través de estos receptores, las neurohormonas pueden generar vasodilatación y vasoconstricción coronaria. Acá está los vasoconstrictores en el árbol coronario, la endotelina, tromboxano A2, prostaglandina F. Los vasodilatadores, prostaglandina E, prostaglandina I, prostaciclina, que es la prostaglandina I, óxido nítrico. Acá está, vasoconstrictores, adrenalina, norepinefina, dosis altas de dopamina, ergotamina, ergonovina, vasodilatadores. ¿Cuándo se dilata el tono coronario? Cuando hay, durante la diástole, la adenosina, incremento de hidrogeniones, el factor natriurético atrial, los nitratos, calcio antagonistas, yecas, nobutamina, prasocin, generan vasodilatación en el árbol coronario. Entonces, algunas generalidades respecto a la circulación coronaria. ¿Qué es angina estable? Ya dijimos cuál es la fisiopatología. Placa ateromatosa de larga data, décadas de evolución. Para que sea angina estable, tiene que tener una evolución de dos meses a más. ¿Cuál es el relato? Lo que ya les comenté, yo camino cinco cuadras y me oprime el pecho. ¿Y qué hace usted? Me paro unos minutos y me paso. Y así estoy, cada cinco cuadras y me detengo. ¿Qué tiempo está así? Tres meses. Si es dos meses o más, es angina estable. Pero a veces el paciente dice, no, eso solo lo tengo quince días. Antes de eso estaba yo muy bien. Ah, si tiene menos de dos meses de evolución, a eso se llama angina de reciente inicio. El punto de corte es dos meses. Más de dos meses, angina estable. Menos de dos meses, angina de reciente inicio. ¿Qué más? Entonces, la angina estable está en relación con el esfuerzo. Se asocia con depresión del ST en los test de esfuerzos. Si uno le hace al paciente, un test de esfuerzo aparece depresión del ST. Depresión del ST. Hay una variante de la angina, angina variante o angina de prismetal. La angina de prismetal, la angina ocurre en reposo. O sea, no hay un esfuerzo que lo evoque o desencadene. La angina de prismetal o angina variante es lo mismo. La sintomatología acontece en reposo o presión que aparece en reposo. Generalmente en horas de sueño. Y se acompaña con una elevación del ST transitoria. Supra el nivel del ST transitorio en el EKG. Se asocia a espasmo coronario. Y obviamente, ese espasmo coronario no se va a dar en un endotelio normofuncionante. Los espasmos coronarios acontecen en endotelios disfuncionantes. Por lo tanto, si hay espasmo coronario, ese paciente suele tener lesiones ateroscleróticas ya, por lo menos leves. Por lo menos leves. Síndrome X o angina microvascular. ¿Qué se llama esta entidad? El paciente tiene angina de pecho. Yo camino cinco cuadras, me oprime el pecho. Ah, muy bien. Descanso, me pasa. Listo, usted tiene angina estable. ¿Qué tiempo lo tiene? Más de 60 días. Perfecto, es angina estable. Bueno, haga la prueba de esfuerzo. Corre, hace depresión del ST. Perfecto, confirmado. Usted tiene angina estable. Vaya a un cateterismo cardíaco. Se le hace la coronariografía. No hay obstrucciones. Oye, ¿y dónde está la obstrucción de más del 60, 70% que suele comprometer el flujo coronario que genera la angina estable? Con placa antigua, cápsula gruesa, que tiene un efecto mecánico en el lumen importante. ¿Dónde está? Nada, el árbol limpio. Pero hay un flujo lento. Reserva coronaria normal. Entonces, ¿cuál es la explicación? El problema es a nivel microvascular. La coronariografía no puede ver la microvasculatura. A eso se llama síndrome X o angina microvascular. Isquemia silenciosa. Ya le dijimos alteraciones del ST, pero sin angor. Uno hace un holter, un electrocardiograma de 24 horas. Hay depresiones del ST, pero el paciente no se hace ninguna molestia. Ocurre en angina crónica estable. Más común en las mañanas. Para que una angina sea típica, para que una angina sea típica, tiene que tener tres características. Dolor, opresivo retroesternal, que se van al maxilar inferior, cara interna de miembro superior izquierdo. ¿Qué más? Tiene que ser provocada por el ejercicio o el estrés emocional. Lo más frecuente es el ejercicio. Y se ve con el reposo o los nitratos. Lo más frecuente es la asociación al reposo. Si están las tres características, se llaman angina típica. Si solo hay dos de estas características, atípica. Y si solo hay una. Dolor torácico no cardíaco. Acá está. Este es el signo de Levine o Levine. El corazón, al ser una víscera, da un dolor visceral. El dolor visceral es difuso. El dolor visceral... ¿Oíste, alumno? Por lo tanto, el dolor de la angina nunca es un dolor que es puntual. Nunca es un dolor que es puntual. O sea, aquel paciente que dice, me duele, pero acá. Específicamente acá. No. El dolor anginoso es un dolor visceral, difuso. El paciente se toma, refiere la zona de dolor a mano abierta. Me duele todo esto. A eso se llama el signo de Levine o Levine. Y esta es la relación característica. Ya dijimos, en la angina estable, el mecanismo fisiopatológico es una placa estable. Cápsula, gruesa, escaso núcleo lipídico, oclusión de 60 o 70% del lumen. Eso también ya se mencionó. Que la circulación va de epicardio hacia el endocardio. Por lo tanto, en la sístole, los vasos perforantes quedan comprimidos. Y el subendocardio es la zona más expuesta a isquemia. ¿Qué más? El requerimiento miocardio de oxígeno depende de esto. También ya se mencionó. Frecuencia, tensión de la pared, contractibilidad. El aporte. El aporte de oxígeno, básicamente, depende del flujo coronario. Y este está en relación a la resistencia coronaria y a la presión diastólica órtica. Si el paciente tiene presiones diastólicas muy bajas, la perforación coronaria se va a comprometer. Y también de la capacidad de transporte de oxígeno. ¿De qué depende la capacidad de transporte de oxígeno? De la hemoglobina. Anemia, poco transporte de oxígeno. El paciente puede hacer angina. O sea, no necesariamente la angina va a ser por placa teromatosa, oclusiva o severamente oclusiva. A veces simplemente es porque uno de estos factores se afecta. Tres hemoglobina. Camina a dos cuargas y le oprime el pecho. Cateterismo. No hay ninguna lesión. Era la anemia severa. La poca capacidad de transporte. Por lo tanto, entre la oferta y la demanda, la oferta cayó drásticamente, no satisfizo la demanda y aparece la angina. De ese equilibrio depende. Depende la aparición de angina. No necesariamente depende de que, así, a rajatabla, tiene que haber una placa teromatosa para que haya angina. No, a veces solamente es anemia severa. O a veces es una taquiarrima con frecuencia de 200 por minuto. Flutter, 200 por minuto. La diástole se acorta severamente. La perfusión coronaria se compromete. No hay lesión de placa. Pero aparece angina. ¿Por qué? La demanda se incrementó drásticamente por la taquicardia. El aporte se redujo por el acortamiento diastólico y aparece angina. O sea, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la angina? El desbalance entre el aporte y la demanda, nada más. Que generalmente, la más de las veces, es por una placa. Sí, es cierto. Y el test de esfuerzo, básicamente, se utiliza para estratificar al paciente o cuando hay dudas en el diagnóstico. Permite la cuantificación, la tolerancia de la frecuencia cardíaca a la presión de otros síntomas. ¿Cómo se crea un test de esfuerzo positivo? Cuando hay depresión del ST más de un milímetro durante el ejercicio. Tiene una sensibilidad del 70 y una dependencia del 90%. El test de esfuerzo es menos fiable en las mujeres. Es más fiable en los varones. ¿Qué más? La presencia de alteraciones en el EKG como bloqueo de rama, hipertrofia, cuesta digitálica, alteran la confiabilidad del test. Y acá está lo que ya les mencioné. Mecanismo por lo que se puede producir isquemia. Lesiones obstructivas de las arterias coronarias. Ese es, por lejos, el más frecuente. Exagerado incremento en la demanda. Hipertrofia. Gran cantidad de músculo miocárdico o estenosis sanguagón óptica. O en cardiomiopatía hipertrófica o en estenosis agón óptica severa. Disminución del transporte de oxígeno. Anemia severa. Reducción de la prevención diastólica. Hipotensión. O sea, no es exclusivamente por obstrucciones coronarias. Es lo más prevalente, sí. Acá está, lo más frecuente es eso. Cuando hay una oclusión del calibre de la arteria, se dilata el territorio distal a la obstrucción para compensar el flujo. ¿Qué más? Si las demandas incrementan, la obstrucción no permite que el flujo aumente en la medida necesaria. Y se producirá isquemia. Si la obstrucción de la arteria es del 70%, aparece isquemia en ejercicio. Si es del 90%, aparece isquemia en reposo. ¿Qué dijimos? Tú tienes 20 años, ¿cómo vas a tener angina? No, así me ha dicho. No, pues para ser angina tiene que tener correlación con el esfuerzo. Lo otro, ceder con el reposo. Listo. Ser opresivo, retroesternal y radiarse al macilar inferior. Si no están esas tres características, no es angina. Cualquier dolorcito, punzallita en el pecho no es angina. Tiene que haber las tres características. Y obviamente, valiéndonos de eso, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades, neumotoras, costocondritis, espasmos esofágicos, causas psiquiátricas, obstrucción de vías biliares, etc. Hay una clasificación de la angina estable que lo da la sociedad canadiense cardiovascular, donde básicamente grado 1 es cuando aparece a ejercicios extenuantes, grado 2 cuando aparece al caminar más allá de dos cuadras. Si usted camina más allá de dos manzanas y a las dos cuadras para adelante le aparece, clase funcional 2. Aparece al andar una o dos manzanas a lo más, o sea, menos de dos cuadras, clase 3. Y clase 4 cuando aparece a pequeños esfuerzos. Todos los pacientes con angina estable deben tener un EKG. Todos. Aunque el EKG puede ser normal en más del 50% de los pacientes. Un electro normal no excluye enfermedad coronaria. O sea, no crean que porque... Les tomaron el EKG, salió bien, está bien, ¿no? Es como cuando usted va a comprar un carro de segunda mano. ¿Acaso usted lo compra estacionado? Un carro usado, perdón. Un carro usado, obviamente. Segundo uso. Usted va, lo mira. Está bien. Está estacionadito. Buena pintura, buenas llantas. ¿Acaso lo compra inmediatamente? Igual es el electo de reposo. Porque está echadito en una camilla, le toman, sale un papel. ¡Uy, estoy bien! ¡Uy, necesitas echadito! Así también vas a estar en el cajón. Así que... O sea... ¿Cómo sé si ese carro está bien? Le pido la llave al dueño, préstame. Cuarta, quinta, 100, 120. Responde. Sí, está bien. Está bien tu carrito, te lo compro. Igual. ¿Cómo sé que está bien? Haga una prueba de esfuerzo. Hazlo correr al paciente en un test de esfuerzo. Responde usted, siete, ocho minutos. Ah, sí está bien usted. Ya, un electro, por lo tanto, un electro normal, no quiere decir que usted, que usted esté pletórico de salud. ¿Qué más? Pero, por lo menos, nos dice que su ventrículo debe ser cuasi normal. Buen pronóstico. Ya dijimos esto de la prueba de esfuerzo. Obviamente, el riesgo va a estar en relación a cuatro características. Función del ventrículo izquierdo es un determinante pronóstico. Si la fracción de inyección está comprometida, mal pronóstico para el paciente. La extensión y severidad de las lesiones en el árbol coronario. ¿Tiene obstrucción de dos, tres, cuatro vasos coronarios? Mal pronóstico. Ruptura de placa reciente. ¿Hizo un síndrome coronario recientemente? Mal pronóstico. Estado general y comorbilidad. Diabetes, edad avanzada, EPOC, tabaquismo, también repercuten en el pronóstico. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento? Obviamente, reducir la mortalidad, la morbi-mortalidad y calmar la sintomatología. Y básicamente, el tratamiento de la angina estable se sustenta en aspirina, nitratos, beta-bloqueadores, anti-hipertensivos y medidas higiénico-dietéticas como estatinas, suprimir el tabaco por completo, dieta, ejercicio, diabetes, control de la diabetes. Y el modificar el estilo de vida, pues es la parte más dura, más dura, porque lo fácil es agarrar una receta y escribir bonito, claro y listo. Eso es lo fácil. La parte dura es las medidas higiénico-dietéticas. Y eso, la mitad de las responsabilidades del paciente, la otra mitad es del médico, que tiene que hacerle hincapié, dedicarle sus minutos en la consulta para internalizar la importancia de modificar su estilo de vida. Cosa que reconozco es harto difícil, pero a veces la consulta se hace con mucha premura y baje de peso y camine y chao. Un poco que el paciente con un mensaje así tan breve y tan escueto, no hace caso omiso. Básicamente, todo paciente con angina estable debe recibir un antiagregante plaquetario, aspirina. Y si no tolera aspirina porque tiene úlcera gástrica o gastritis, clópido greta. Beta-bloqueadores. ¿Por qué debe recibir beta-bloqueadores? Porque los beta-bloqueadores, por su efecto cronotropo negativo, bradicardizan al paciente. Al bradicardizar al paciente, y también tienen efecto antihipertensivo, reducen la presión. Al reducir la presión, bajan la poscarga. Reducen el estrés de la pared. Reducen el consumo miocárdico de oxígeno. Al bradicardizar al paciente, también reducen el consumo miocárdico de oxígeno. O sea, un corazón bradicárdico y con presiones normales o controladas, va a consumir o va a requerir menos oxígeno. Por eso es que se utiliza beta-bloqueadores. Los nitratos. ¿Qué hacen los nitratos? Generan vasodilatación coronaria. Mejoran el flujo o el aporte coronario. Por lo tanto, mejoran la sintomatología. Las estatinas. Las estatinas reducen el crecimiento de las placas ateromatosas. Reducen la actividad inflamatoria en estas placas ateromatosas. Y cuando se da a dosis altas, hay algunos estudios, aunque pequeños, dicen que reduce el tamaño de las placas. Eso todavía está en valoración. Y los yeka, obviamente también. Si el paciente es hipertenso, debe recibir un yeka. ¿Para qué? Reducir la poscarga. Reduce el estrés de la pared. Menos consumo miocárdico de oxígeno. Menos isquemia. Acá está. Cancio antagonista se utiliza para la angina prismétal, síndrome X, cancio antagonista, si el paciente es hipertenso, estatina, si hay dislipidemia. Para la angina, beta bloqueadores, nitratos, polotanes, aspirina, beta bloqueadores, nitratos, estatina, hipertenso. Pero a veces los beta bloqueadores están contraindicados. ¿Por qué? Porque el paciente tiene EPOC. O el paciente tiene braricardia ya. Entonces, en esos casos, ¿qué se utiliza? En esos casos se utiliza calcio antagonistas. Para angina de prismeta, por ejemplo, tiene enfermedad arterial periférica, EPOC. Fenómenos reinó. Mejor usar calcio antagonista en vez de beta bloqueadores. Angina inestable. Tres formas de presentación. Angina de reciente inicio. Ya les dije cuál es. Aquella que tiene menos de 60 días de evolución. Más de 60 es angina estable. Angina increciendo. El paciente tiene angina estable. Ya sabemos. Dolor opresivo típico al caminar 5 cuadras. Pero doctor, yo me perca... Eso lo tengo hace 6 meses. Pero en la última semana, yo me he dado cuenta que ya no es a las 5 cuadras. Yo camino media cuadra y ya no puedo. Y de lo que estaba usando 3 isorbides, estoy usando 10 isorbides al día. La característica de su angina estable ha variado. Se ha incrementado. A eso se llama angina increciendo. Y bueno, la angina de reposo es cuando ya el caso es severo y el paciente está haciendo hasta en reposo episodios anginosos. Esas son las tres formas de presentación de la angina inestable. De acá. Con estas preguntas rematamos 5 minutos nomás. Paciente llega... No necesariamente todas las respuestas son correctas. Si alguien está en desacuerdo puede manifestarse. Paciente a emergencia. Infarto de medicardio de 2 horas de evolución. ¿Cuál de los fármacos administraría? Bueno, yo diría 2 horas. Pero no me han dicho si es ST elevado o no elevado. Porque si es ST no elevado no le tendría que dar un estreptoquinasa. Ahí la pregunta está media vacía. Porque los ST no elevados el trompo es por plaquetas. ¿Los fibrinolíticos le harán algo a las plaquetas? No le hacen nada. Por lo tanto, si es un ST no elevado no tiene caso darle un fibrinolítico. Bueno, acá estamos asumiendo... Si es ST elevado y hay angioplastía, le pongo angioplastía. Pero dentro del contexto. Dentro del contexto, tú dirás, pero emergencia 2 horas. 2 horas, está bien, le doy aspirina. Pero valorando el contexto y entre la premura que uno es contra el tiempo, estoy asumiendo que es un ST elevado, lo primero a dar a la brevedad posible es un fibrinolítico para restaurar el flujo. Estamos asumiendo que es un ST elevado. Porque si en la pregunta nos ponen, es un ST no elevado, no tiene caso poner un fibrinolítico. ¿Qué se hace ahí? Estratifico para ver si mi paciente es de alto riesgo y luego ofreceré angioplastía según sea el caso. Acá. Esta es otra pregunta de residentado. ¿Qué alternación en Gineprismetal? ¿Qué dijimos? Presencia de onda Q1. ¿Qué había? El mecanismo fisiopatológico es el espasmo. Suele haber un endotelio disfuncionante. ¿Y en el electro qué se encuentra? Supra el nivel del ST. ¿Y a qué hora acontece más? En las noches. ¿Los vectaloqueadores son útiles para la angina de pecho? Sí. ¿Por qué? Bradicardizan al paciente, reducen la presión, tienen un efecto cronotropo e inotropo negativo. Por lo tanto, me van a reducir significativamente el consumo miocárdico de oxígeno. Equilibrándome todo. La respuesta sí es esta, la correcta. Está correcta. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental? Fundamental. Es este. Porque al final, eso es. Que hay una lesión de placa ateromatosa, que es el sustrato, por lejos más frecuente, sí. Pero esa oclusión por placa ateromatosa genera un desbalance entre el aporte y la demanda. En la cual el aporte se reduce drásticamente por la oclusión coronaria. Paciente de 60 años, 30 minutos de dolor, muestra elevación del ST. Bueno, acá sí la pregunta está un poquito más, está mejor planteada. ¿Cuál es la combinación indicada? Elevación del ST de 2 milímetros, en varias derivaciones. Obviamente, elevación del ST, oclusión total por fibrina. Yo tengo que dar un fibrinolítico, pero hay otra estrategia, la angioplastía. ¿Cuál es mejor la angioplastía? Pero cuesta bastante. Y hay una carrera contra el tiempo. Yo no puedo dilatar las cosas, que pasen más allá de las 12 horas, en la cual ya todo se va a necrosar y no voy a poder salvar ningún cardiomiosito. ¿Cuál es la combinación? Fibrinolítico y angioplastía está bien. Aspirina, bueno, está bien. Heparina, Lidocaína, Lidocaína, nitrógeno. Primero es resolver la oclusión. ¿Con qué estoy, qué alternativa me brinde esa posibilidad de restaurar el flujo? Ahí la respuesta sí es la correcta. 60 años, debuta con cuadro de dos horas de duración, presentando dolor precordial, opresivo, irrigado, miembros superiores, quiero disney, palpitaciones. El EKG de ingreso es normal. ¿Cuál es el paso a seguir? Dice dos horas, dos horas de evolución, dolor, bueno, la edad, varón, síndrome coronario agudo. El electro es normal, o sea, es un ST no elevado. ¿Qué hago? ¿Lo mando a su casa? No, lo observo. Obviamente, acá otros me dirán, otros me dirán, las únicas alternativas factibles acá son esta y esta. Son alternativas razonables. Las otras sí son descabilladas. Que yo le esté dosando transaminasa, deshidrogenasa, la, tomando una taca al corazón, ya, eso es una pachotada, pues, ¿no? Entonces, lo razonable está entre la A y la D. Ahora ahí queda, ¿cuál es el criterio que he utilizado y que ha formulado la pregunta? Porque yo le entendería al alumno que me diga, total, me dice que el electro de ingreso es normal. Tengo la premura de ir corriendo a hacerle una geoplastía. No, porque no es ST elevado. Lo tengo que estratificar. ¿Qué se hace ahí? Se estratifica. Busco criterios de él. ¿Cuáles son mis elementos de alto riesgo? Entonces voy a copiar elementos de la edad, antecedentes de diabetes, antecedentes de enfermedad coronaria previa, interaccionamiento previa, infartos previos. Entonces, lo único razonable acá es la A o la D. Ahora, el que formuló la pregunta ha puesto la respuesta como la troponina, como tratando de ver si es un paciente de alto riesgo, ¿no? porque si la troponina sale positiva es un elemento de alto riesgo. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser agresivo, invasivo. Yo entiendo a la luna que no, pero ¿para qué? Si puedo tomar otro electro y de repente en el nuevo electro ya sale depresión de la ST1T negativa, también me va a servir. también me va a servir. Las dos respuestas son, en mi punto de vista, bastante valederas. Pero el que ha, parece el que ha planteado, ha pensado que acopiar troponina, el acopiar troponina le va a servir y lo otro es que también todo paciente que ingresa y hecho el diagnóstico, se le debe hacer un dosaje enzimático. Se le debe hacer un dosaje enzimático. Entonces, por ahí va no siendo una mala respuesta o una respuesta totalmente fuera de lugar esta. Pero esta la han considerado como la correcta porque, bueno, todo paciente se le debe hacer un dosaje enzimático para ver si hay necrosis o no. ¿Cuál es el marcador más específico? Ya saben ustedes, por lejos, por eso este es la enzima que se utiliza más. 30 años, mujer de 30 años que haga un síndrome coronario agudo es casi imposible. Casi, de repente un varón puede ser, pero una mujer en edad fértil con sus estrógenos o progestágenos bien puestos, es casi imposible que vaya a ser un síndrome coronario en esta edad. A no ser que por ahí sea una vasculitis, una poliarteritis, una enfermedad de tallazos, esas cosas raras que salen a propósito de un caso en un artículo. Entonces, por ahí, dolor punzante que se identifica con la inspiración, o sea, es un dolor pleurítico. Definitivamente eso no es un dolor de síndrome coronario agudo. No es síndrome coronario agudo. Ascultación normal, entrenar en UCI, uff, ya no pues. ¿De dónde? ¿El estrocardiograma? Troponina, tampoco. Lo único razonable por descarte acá, entre la C y la E. Bueno, pero yo sé que una mujer de esta edad, difícil. Buscar sensibilidad contra el external.